Por un día más, un domingo más, estar en esta escuela dominical, ¿verdad? Este, espero que pongamos atención, ¿verdad?, a la clase. Yo sé que es una hora, ¿verdad?, la que nos dan para la escuela dominical, pero vamos a tratar de la manera de que todos participemos. ¿Amén? ¿Amén, niños? ¡Amén! Entonces, primeramente, vamos a darle gracias al Señor por una mañana más que el Señor nos regala, ¿verdad? Les pido que vamos a, como siempre, les he enseñado en las clases, ¿verdad?, que les he enseñado que cada niño o niña, ¿verdad?, yo les doy la participación para que hagan la oración. Y en esta hora, pues, le vamos a pedir a la niña Laurita, ¿verdad?, que nos lleven oración en esta preciosa mañana. Así es que todos, ¿verdad?, con sus ojitos cerrados, dándole gracias a Dios. Dios, te pedimos, te ayuda a la maestra y a todos los niños, ayúdanos a portarnos bien. Y ayuda a todos los enfermos, y ayuda a los que no tienen que comer. Y... 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 Amén, 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 amén. Vamos, gracias a Dios. Yo bendiga, ¿verdad?, este, nuestra hermanita Laurita, ¿verdad?, y este, vamos a dar inicios a este, niños en este, en este día hermoso que el Señor los ha regalado, ¿verdad? Pero antes de empezar la clase, nos vamos a poner de pie, ¿verdad? Hermano Benito está jugando. Hermano Benito, vamos a dar unos cantos al Señor en esta hora. Bendito Dios, ¿verdad? Y quiero que todos, ¿verdad? Le cantemos al Señor con libertad, ¿verdad? Con esa alegría, con ese gusto. Porque eso hemos venido a aprender en esta mañana. Y esta alabanza es para la señora. Déjeme, ¿por qué? Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Eso no merece, ¿eh? Gracias al Señor, demos con gozo, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Amén. Amén. El hermano, el dedito me jaló el pelo, hermana. Hermano, el hermano, el hermano, el que me sacó la lengua, hermana. Vamos a comenzar una clase muy... Igual sí es mi mamá, vas a ver. ¿Verdad? Este, este... Y el tema de esta enseñanza, este, niños, es la creación. Yo sé que son niños de pequeñitos, pero si ustedes ponen atención, le van, vamos a sentirle gusto y sabor, ¿verdad? Algo hermoso que Dios desde un principio hizo, ¿verdad? La creación, ¿verdad? La creación del mundo, desde el comienzo, desde cuando el Señor comenzó a hacer las primeras cosas. Entonces... ¿Cuál Señor? ¿Cuál Señor? Dios. ¿Verdad? Dios nuestro Dios. ¿Sabes por qué, hijos, trae esta enseñanza? Porque en las escuelas, ¿verdad? Muchas veces enseñan que mucho, ¿verdad? Este, las cosas que se hicieron como los planetas, como la luna, como el sol, ¿verdad? Este, fueron hechas por la naturaleza, ¿verdad? Dicen que el hombre fue hecho por el mono, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender que no es cierto. Maestra, maestra, mi primo camina como mono, maestra. Sí, pero no es mono, porque es un ser, es una persona, ¿verdad? Y nosotros tenemos que mirarlos como el Señor los mira. Aunque las apariencias... ¿Verdad? Este, pero no. Este, todos... Mi familia está en el zoológico, ahí están los changuitos. Vamos a aprender ahora, niños. Vamos a aprender lo que es la creación se hizo en siete días. Por eso hay siete días de la semana, ¿verdad? Ah. Esos fueron los primeros días, ¿verdad? Donde el Señor, Dios, este... Maestra, mi amiguito en la escuela dice que él cree en la Guadalupe, pero yo le dije que yo no debería de creer en la Guadalupe porque se va a ir al infierno. Que no debemos adorar, ídolos. Bueno, esa es una religión de los católicos, por eso ellos adoran las imágenes, pero nosotros, que ya estamos acá, ustedes son hijos de mamá, de papá cristiano, y hemos aprendido de que al Señor no le adoran los ídolos, que no debemos de adorar. Y eso vamos a tocar un poquito más adelante. Maestra, mi mami tiene todavía, mi mami, mi mami, ella... ¿Se va a ir al infierno? No, mi mami no se va a ir al infierno. Si ella, este, nos, le predicamos en la palabra de Dios, y ustedes con su testimonio, se pueden ganar... Yo le voy a decir a mi mami que se va a ir al infierno porque ella todavía... Vamos a hablar por ella, la hermanita Kenny, ¿verdad? Ok, ok. Es su mamita. Así es que vamos a ver lo que Dios hizo. Este es el texto, ¿verdad? Yo no sé leer, maestra. Yo no sé leer, maestra. Pero, no sabe leer, pero ahorita lo vamos a repetir todos, ¿verdad? Lo que saben leer, porque yo sé que ya hay niños que saben leer y escribir acá. Así es que vamos a repetir todos el texto base que traemos para esta enseñanza. Está en Génesis 1 al 2. Génesis 1, 1, 2. ¿Y dónde está Génesis, maestra? Es el primer libro de la Biblia, hermano Benito. ¿Ve? Es el primer libro de la palabra de Dios. Vamos a leer todos, ¿verdad? Repetir en voz alta, ¿verdad? Dice, en el principio... En el principio... En el principio... Creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. La tierra estaba desordenada. ¿Y qué? ¿Y qué? Vacía. Oh, vacía. No había nada. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué es eso? Faz del abismo. Es como un túnel, un ojo. Sobre la faz del abismo. Oh, ok. Y el Espíritu de Dios... Y el Espíritu de Dios... Se movía... Se movía... Sobre la faz de las aguas. Sobre la faz de las aguas. Sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oh, como un ghost. Como un ghost. Como un ghost. Como un fantasma. Como un fantasma. Hermana, se dice fantasma, hermana Kelly. Oh, oh. Fantasma. Él es uno... Uno al dos. Este, al terminar la clase... Yo tengo miedo de los fantasmas, maestra. Mi hermano mayor pone movies, movies en mi casa de películas de miedo. Y a mí me da miedo, maestra. Fantasmas, hermanita Kelly, no existe. Esos son... A mí me gusta mirar, hermano, a la de su artista, a las dos y a las tres. Ay, no. Vamos a tener que orar con el hermano Benito. Sí. Bueno, vamos a... Quiero que me presten atención. Porque el tiempo corre y yo quiero que... ¿Qué tanto es la clase, hermana? Es que eso es... Está ocurriendo. No, no tengo ganas. Yo quiero ir a jugar afuera, maestra. Bueno, vamos a tener un tiempo libre de jugar. Pero ahorita es darle prioridad a la palabra. Sí. Sí, se portan bien. Ok. Ok. Entonces, Génesis 1 es un versículo de la palabra de Dios que nos podemos aprender fácilmente. ¿Ve? Es muy importante que nos memoricemos. Ahora, ¿qué pasó realmente en cada día creativo? Es una interrogante. Porque los niños, yo me imagino de que se han de preguntar, ¿verdad? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue lo otro? Pero hoy vamos a aprender qué pasó, vea, realmente en cada día que Dios hizo. ¿O en cuántos días Dios hizo la creación? En 10 días. En 7. En 7. ¡Oh! ¡Amén! 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 ¡No, 6! En 6 días. Pero el séptimo día también va incluido. ¿Ve? Entonces, vamos a ver. ¿Qué hizo Dios el día 1? Maestra, por qué no le contesta a la hermana Rita. Dijo que por qué. ¿Por qué qué, hermana Rita? Porque está incluido el 7 día. Porque son los 7 días de la semana. Maestra, y Dios dijo el lunes, martes, 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 viernes y sábado y domingo. Dios, ¿qué dijo Dios? En la palabra de Dios, ¿verdad? No aparecen los nombres de los nombres de los días de la semana. The days of the week. 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 Pero el sí aparece un día, que es el sábado. Pero que dice, cuando ya vayamos avanzando, vamos a hablar sobre el día sábado. El sábado, nosotros nos vamos al mol y vamos a comer algo. Pero vamos a aprender algo muy importante de lo que Dios dijo del día sábado. Vamos a ver, este niño. Maestra, maestra, deje que le interrumpa. Pero mi papi me dice que el primer día es el domingo. Es el primer día de semana. Aquí no es el lunes porque vamos a la escuela. Aquí no, sí, es el lunes. Es el lunes. Como está muy chiquitito, no les puedo entrar muy a fondo, pero el primer día de semana es el domingo. Oh, ok. Vea, desde el gobierno. Ves, tú tenías razón, ven. El gobierno esticuló, vea, en Israel es el día sábado. ¿Y dónde es Israel? Yo no me acuerdo. Israel está, ¿dónde está? Yo no sé dónde está Houston, maestra. Ok, 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 yo quiero que me presten atención, por favor. Creo que esta es una clase muy, pero muy maravillosa que nunca se le va a olvidar a ustedes. ¿Qué es lo que Dios hizo en el primer día? Amén. En el primer día, Dios creó la luz. Amén. Cuán importante para nosotros, niños, es la luz. La luz. ¿Por qué cree que es importante la luz? Porque mi papá, mi papá de nosotros siempre nos regaña porque dejamos la luz prendida. Porque sabe caro el vid. Sí. Pero, ¿por qué usted piensa que eso importa? También me gusta que usted piense, que los niños piensen, porque los niños tienen una mente tan sana. Para ver, para poder ver la novela, mamá. No, la luz que Dios hizo en el primer día no es esta luz. ¿O no? No es esta luz. Acuérdense en el versículo. Oh, ya sé, maestra, ya sé, ya sé. El sol. No, no, no. El sol fue el primer día, Dios creó la luz. Pero la luz no era la luz del sol porque todavía no había hecho el sol el Señor. Dios no había hecho el sol. Era la luz del día, la luz natural que nosotros podemos decir. Ustedes saben que la noche oscurece, ¿verdad? Entonces, pero, este, en el primer día, antes del primer día, dice que las, había, ¿qué? Las tinieblas cubrían. Las hagas. ¡Ah! ¿Qué es lo que se ve? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Miren lo que Dios hizo! ¡Ah! ¡Ah! La luz, verdad, algo maravilloso que fue el comienzo del primer día, niños. Es muy importante la luz. Ahora, cuando nosotros, si nosotros lo aplicamos a tu vida, a mi vida, como mucho digo la hermanita Kenny, que su mamá no era cristiana, ¿verdad? Pero cuando nosotros no hemos sido cristianos y lavados con la sangre de Cristo, entonces, este, hay tinieblas dentro de nosotros, pero cuando Jesús entra donde nosotros, lo que produce es luz en nuestra sangre. ¿Y cómo nos vamos a lavar con la sangre de Cristo? ¿Lo tenemos que matar? No, Jesús ya murió por cada uno de nosotros. Y cuando Jesús murió, fue derramada su sangre en un lugar que se llama, este, la cruz del Calvario, Volgota. Allí murió Jesús y esa sangre fue derramada. ¿Volgota? Sí, Volgota. ¿Qué quiere decir eso? Es un lugar, es un lugar, es un monte, ¿verdad? Entonces, este, pero lo que yo quiero que ustedes se les digan a mi niño, el primer día, la luz. Cuando Jesús está dentro de nosotros, Jesús produce luz en nuestras vidas. Ok. ¿Y qué es lo que hace la luz? Nos hace ver, verdad, cosas buenas y cosas, entonces, ya tenemos un poquitito de entendimiento. Mi amiguita, que ella adora a la Guadalupe, ella vive en tinieblas, y yo no, porque yo no adoro a la Guadalupe. Porque usted ya está en Cristo. Pero la Guadalupe es la mamá de Dios. No, no es la mamá de Dios. ¿Sabes por qué? Está en tinieblas, porque ella todavía no ha sido salva. Yo le voy a decir a mi mami eso. Sí, eso me gusta, hermana. Entonces, ¿qué hizo el primer día? La luz. ¿Nuestro Dios? La luz. La luz. Qué importante es que dentro de nosotros, niños, haya esa luz de Cristo, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios del día dos? No sé. Durmió. La noche. El día dos. Eso está en la Biblia, pero ahorita lo estamos llevando así, ¿verdad? Porque a ustedes se les va a ir grabando, vea, los seis días de la creación o los siete días. Entonces, ¿qué hizo Dios el día dos? Ya sabemos nosotros que tenemos, cuando usted ve para arriba, ¿qué mira? Bueno, no, de ante el techo. El cielo. El cielo. Los pájaros. No, entonces se hizo el cielo. Hizo el cielo. ¿Cómo se le llama el cielo? Sky. Sky. El firmamento. Oh, el firmamento. El día de Dios. Dios trivó el cielo. Y el mar. Y el mar. Porque, ¿qué había? ¿Qué había antes de que no había luz acá? No había. Que la tierra estaba? Vacía. Vacía. Y estaba, ¿qué? Desordenada. Desordenada. Pero Dios es un Dios de orden, niños. Y es lo que nosotros tenemos que aprender de Dios. Ve, el orden, ¿verdad? Como les dije yo, que cuando hay luz en nuestra vida, está Cristo Jesús. Comienza el Espíritu Santo a darnos ese entendimiento para saber que lo bueno que le gusta a Dios y lo que no le gusta a papá Dios. ¿Ven? Entonces, el segundo día hizo el cielo y se paró, ¿verdad? Las aguas de las aguas. Se hizo el firmamento, ¿verdad? Por eso es que hay un cielo, ¿verdad? Que, 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 yo no sé, niño, pero el cielo para mí es algo como, es como, yo sé que Dios, como todos sabemos, está en todo lugar, ¿verdad? El Espíritu Santo está con nosotros. Pero allá en el cielo está Dios. ¿Sabían eso? ¿Verdad? Por eso es que nosotros cuando oramos y levantamos nuestro rostro al cielo. Ve, porque allá está Dios. Ahora, vamos a... Mi mamá me dijo que mi abuelita está allá en el cielo también. Si se fue con Cristo, todos los que mueren en Cristo van para el cielo. A un lugar que se llama el Paraníso. Ok, el otro día, el otro, que es tercer día. Ok, vamos a ver, hermana Kelly, hermanita Kelly. ¿Qué hizo Dios el tercer día? Vamos por el tercer día. Segundo día. A one, two, three. Ya vamos a ver. One, two, three. Yo me sé los números, hermana. One, two, three. One, two, three. Ok. Tercer día. El tercer día de la creación. Imagínense, pasó un día, pasó el segundo día. Hizo un huerto. Hizo la manzana. Hizo la luz. Segundo hizo el cielo, el firmamento. Luego hizo... Las manzanas. Las frutas. Las manzanas. Las naranjas. Los melones. Y se le dio vida a la sierra. Ves, donde se... Donde vemos... Y la montaña. Creó las plantas. Oh. Vean, creó las plantas donde el Señor también separó las aguas de las aguas. Por eso es que hay mares, hay ríos. Vean, en un orden. Maestra, ¿quiere ir al baño, maestra? ¿Quiere ir al baño? Sí, maestra. Bueno, puede ir, hermanita, pero con mucho cuidado y que... Ok. Y que no se me vaya a atargar mucho el camino, dígame. Ok. Entonces, Dios creó las plantas, hizo la tierra, ¿verdad? Ya ve que la tierra estaba vacía, pero las flores que vemos cuando... En los jardines, Dios hizo las flores. No fueron hechas de la naturaleza, como muchos piensan. Ve, Dios las creó. Y cuando decimos creó, es que Dios habló, dijo, lo pensó primero, lo dijo y pum, se hicieron las cosas. Maestra, si las flores son de Dios, ¿para qué las cortan? Bueno, porque se necesitan, ¿verdad? Para adornar, para vender. Para comer, para comer. No, las flores son como un adorno, como para... Pero hay plantas que se comen, maestra. Hay plantas que se ponen dentro de las casitas. Mira, me gusta el brócoli. El oroco. Ay, sí, el oroco con pupusas. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Las plantas las hizo la regumbre y eso todo. La tierra dio todo ese. Y para medicina, maestra, me dijo, me dijeron a mí que... Sí, está bien. Sí, está bien. Entonces, ¿ves qué tan importante Dios hizo tantas cosas importantes? Pero todo tiene una finalidad, un propósito, un objetivo de por qué hizo las cosas en su orden. El día cuatro, ¿qué hizo Dios el día cuatro? Ya vamos a ver. One, two, three, four. El día cuarto Dios creó el sol. Ese sol que sale por las mañanas. Ese sol hermoso, ¿verdad? Que sale. Creó la luna en la noche. ¿Para qué? Nos alumbraron en la noche. Y creó las escuelas del cielo. ¿El lucero de la mañana? El lucero de la mañana. Qué bonito, maestra. El sol... Quiero que me presten atención un poquito aquí. ¿Por qué? Porque en las escuelas les pueden estar diciendo, porque yo sé que pasan esas clases más cuando vayan a otros grados mayores, les pueden decir que el sol, ¿verdad? Se adora, porque muchos adoran el sol. Habían personas de la antigüedad que adoraban el sol, adoraban la luna solo porque alumbraban. Pero aquí estamos aprendiendo por la palabra de Dios que el sol lo hizo Dios. Lo hizo Dios, hizo la luna, ¿para qué? Para que nos sirvieran cuando ya el Señor iba a ser al hombre, ¿ve? Porque todavía aquí no había hecho al hombre. El Señor estaba haciendo la casa primero donde el hombre iba a habitar, ¿ve? Qué importante, niñitos, es el orden de Dios. Por eso, ustedes tienen que obedecer a mamá y papá, ¿verdad? Porque es el orden de Dios establecido. Entonces, la luna, el sol, no se adoran niñitos, ¿ve? Eso lo hizo Dios con la finalidad de servir a la humanidad. Pero muchos que no saben, adoran el sol. Pero ustedes ya no van a hacer eso, ¿ve? A veces dicen, oigo un puentecito que dicen, luna, luna, dame pan. Y le piden pan a la luna. Y un perrito capitán. Le piden pan a la luna, que se lo sabe mi hermanita Rita. Ve, no se hace eso, niño. Porque ellos son creación de Dios. Pero el perrito también. ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser algo serio en la adoración. Tengo hambre, maestro. Lo que Dios hizo, ¿verdad? Para nosotros. Ya vamos a terminar, hermanita, ¿ok? Ok. Ok. El día cinco. Ya vamos a terminar. Miren, vamos por el cinco. One, two, three, four, five. ¿Qué hizo el día cinco, Dios? El quinto día, o el día cinco, llenó de vida el mundo. Dice que primero creó los pájaros y después los peces. Así lo dice acá en la Biblia. ¿Ve? Por eso es que hay aves, ¿verdad? De toda especie. Dios las creó. No fueron hechas así con la naturaleza. A los sharks. A los sharks. Los creó a los sharks. Dios los creó, los pececitos, los tiburones, ¿verdad? Es de las ballenas. A mí me dan miedo los sharks, los tiburones. ¡Qué maravilloso! No sé si ustedes tienen esa imaginación, hijitos, que ven. Bueno, imagínense. No, maestro, porque están muy chiquitos. ¿Están chiquitos? Sí, yo veo en la movie. La ballena que... Ustedes ya se saben. Sí. La historia de Jonás. No. No me acuerdo. Sí, ya se la he enseñado. Pero no era una ballena. Ya se la he enseñado. Pero la Biblia no recita que era una ballena. Era pum que se lo comió, maestra. No era la ballena. Era pum que se lo comió. El pez. Dice que un pez grande. ¿Ve? Pero yo investiría un poquito sobre la ballena. ¿Saben que la ballena es como 30... 30 metros de largo? Es como decir... Como tres veces este edificio. Como un bus. Como tres veces un bus. Como el bus que uso para ir a la escuela, maestra. Imagínense ese... Wow. Es big. Entonces, Dios hizo todo eso. Pero tiene un propósito. Pero qué maravilloso Dios, ¿verdad? Que hizo los animalitos y los puso en la creación, en la tierra. El día 6. Ya vamos por el día 6. Día 6. Wow. Hizo Adán. Sí, mi hermano Benito. Sí lo hizo. Él sabe. Él sabe. Se porta mal, pero sabe. Él sabe. No, es que... Esto es el día 6. Escucho a mi mamá que ella platica con Judas Tadeo. ¿Qué? Ajá. ¿Y qué le dice? Pues no sé, hermana. Pero yo escucho que ella le reza a Judas Tadeo. Ay, no. ¿Por qué? ¿Por qué? No es cristiana su mamá, mi hermano. O sea, ella dice, hermana, que es cristiana. Vamos a orar por su mamá, mi hermano Benito. ¿Ok? Este... Fue cuando Dios hizo a los animales terrestres. Ya, el animal terrestre. Pero primero hizo... Al primer animal humano. No, aquí. Perdón. Acá. Hizo a los animales terrestres. Elefant es mi animal favorito, maestra. ¿De qué? El elefante es mi animal favorito. El elefante hizo el perrito, el gatito, hizo los animales. Y los leones no se podían comer ahí. Era un tiempo, hermana Rita, hermanita Rita, era un tiempo de que Dios... Ahí no había maldad. ¿Ellos podían tocar a los leones? No había maldad. Ay, qué bonito, maestra. ¿Ves? Maestra, ¿y por qué Dios creó a las víboras si son malas? La víbora no era mala. Porque la serpiente andaba como todos los animales. Todo era bueno, dice verdad la Biblia. Y dice, y después de que termina de señor hacer todo, dice... Y vio Dios. Que todo. Que todo lo que había hecho, lo había hecho bueno. Dios no hace cosas malas. Pero tenemos un enemigo. Que ese que el diabete ya será otro temer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, el lácteo! ¡Eno fue de enemigo! Ok, entonces, ese fue los días de la creación donde Dios hizo también al hombre. ¿Y saben qué? Yo aprendí en esta clase estudiando. Que no, en este día no hizo a Eva. No. ¿Qué día es ese, maestro? Ya se me olvidó. El día 6. Oh, el día 6. Hizo a los animales y después hizo al hombre del polvo de la tierra. Hizo a Adán. Pero las palabras de Dios dicen, porque muchos dicen, niños, que estaba Adán, que hizo a Adán y a Eva. La hermana, la hermana, la hermana, la hermana, la hermana, se fue y no avisó. No avisó, ¿verdad? Por la de una cruz, una gacha. Pero esas tenía urgencia, ¿verdad? Regáñenla, maestra, regáñenla. Entonces, dicen muchos niños que Dios hizo a Adán. Sí, pero en ese día, bueno, no se dice la Biblia que Día hizo a Eva, pero en ese día 6 hizo al hombre. Pero acuérdense que para Dios un día es como mil años y mil años es como un día para Dios. Sí. Para Dios. Entonces, no sabemos si en el día 1 pasaron mil años. Ajá. No sabemos. Esos son misterios. Yo creo que sí, maestra. Yo creo que sí. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, porque dice que hizo al hombre, ¿ve? Entonces, después, cuando ya lo puso en el huerto, porque todavía no lo había puesto en el huerto, ¿verdad? Entonces, cuando ya lo puso en el huerto, fue que le dio mandatos al hombre. Vamos a ver el séptimo día. Sí, maestra, porque ya le faltan dos minutos para... ¿Qué hizo Dios el día 7? El día 7, dice que fueron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido, dice, y su gran creación. Y acabó Dios en el día 7. Y dice que reposó. ¿Qué es reposo? Reposo es que descansó. Se acostó a dormir, maestra. No, el descanso para los judíos, yo sé que es mucha, ¿verdad? Pero yo sé, a mí me gusta darle las palabras, Clara, porque yo sé que ustedes son inteligentes. No, ustedes son niños inteligentes, ¿verdad? Y esto se les va a quedar grabado. El día de reposo, cuando Dios dice día de reposo, no es que se acostó a dormir, no. Y no es como que si él estaba cansado de haber hecho la creación, sino que el descanso que él hace, dice, es como una satisfacción de lo que él hizo. Y por eso él santificó el día 7. Y lo santificó y lo bendijo para que en ese día, todo lo que el Señor había hecho, va como al hombre, nosotros pudiéramos también bendecir el día 7, ¿verdad? De todo lo que Dios hizo. Entonces, había hecho entonces Dios y bendijo el día 7 y lo santificó. ¿Qué es santificar? Se maravilló. Los santificó, lo santificó, lo santificó, lo santificó, lo separó de los otros días. Ese día, mi pueblo, ese era para el pueblo judío, no va a ser nada. Ese día va a estar separado solo para venir a adorar a Dios. Y por eso es que ustedes, sabor y yo, estamos aquí. Porque para nosotros no es el sábado, es el domingo. Pero escogemos un día para venir a la casa de Dios. Ahora, no es el día de nosotros solo el domingo, con Jesucristo ya son todos los días. Amén, niños. Amén. Ok, y dice que, dice, y se reposó de cuanto había hecho en la creación, este es el origen de los cielos y la tierra. Amén, niños. Vamos a colorear, maestra. Sí, yo les traje algo para que colorearan y este, y este, o se lo...